En donde estas, piensas en mi Quiero saber, si aun me amas Hacia donde vas, yo estoy aqui Esperando por ti, porque te he tardado Ya no me extrañas como te extraño Y tengo miedo, de que te olvides De los te amo y de los te quiero Y tengo tantos besos que ni te di Y tengo tantos besos que eran pa' ti Y ahora te pienso y aunque el tiempo pase Me doy cuenta que no sos pa' mi Y te vas No fuiste mi primera, ni sos tu primero Pero fuiste y eres la única que quiero Ojalá nuestros problemas sean pasajeros Porque sin ti no puedo Juro que mis errores los estoy arreglando Sé que no vas a estar toda tu vida esperando Ojalá otra persona no se esté adelantando Solo quiero recuperar lo que antes había soltado Y te vas Solo quiero encontrar una solución Y te vas No puedo admitir que esta vez fue mi error Y te vas Podría estar con miles pero no Y te vas Y te vas Podría sentir a quien de los dos fue y que perdió Ojalá no me extrañas como te extraño Y tengo miedo Y tengo miedo De que te olvides de los te amo y de los te quiero Y por más que te alejes de mí Y que te enloque no te di Sabes que no vas a conseguir a alguien que se parezca a mí Y te descuide Y al parecer Me aleje de tu mujer Que ahora me está costando volver Ya no tengo tu amor Ya no tengo tu calor Solo tengo tu odio Ya no me extrañas como te extraño Y tengo miedo De que te olvides de los te amo y de los te quiero Y tengo tantos besos que ni te di Y tengo tantos besos que eran pa' ti Y ahora te pienso Y aunque el tiempo pase Me doy cuenta que no sos pa' mí Y te vas 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 Gracias.